Preparada Mónica, es tu turno de lanzar los dados, de enfrentarte a los dados. Y el destino. Aprieta el... Un poquito. ¿Nueve? Tenías 530.000 pesetas. Nueve, tienes ahora 630.000 pesetas. Llegas a la casilla número 61. Ahí, ahí, ahí donde te has quedado. Pero Mónica, aquí tienes que ir a la ruleta cruel. Vente conmigo a la ruleta cruel, porque lo que va a ocurrir en la ruleta cruel es que vas a perder dinero, pero no sabemos cuánto. ¿Y si lo vas a perder? Te vamos a aspar. Vas a ser una aspa humana, o sea que colócate ahí, por favor. La vamos atando a la aspa. Te voy a ir contando qué es lo que ocurre. Como ves, hay una numeración en porcentajes. Ahí puedes perder el 10%, el 20%, el 80%, pero también puedes perder el 100%. Hay una sola casilla que tiene el 100% de pérdida, pero tienes que tener en cuenta, hay un 0%, lo cual quiere decir que puedes conservar las 620.000 pesetas que tienes ahora. Todo va a depender de tu suerte. El aspa va a empezar a dar vueltas y ese indicador a manera de piel que tienes ahí arriba será el que cuando se pare, cuando se pare la rueda, indicará el porcentaje que pierdes. ¿Está claro? La suerte está contigo o no está contigo, tú sabrás, puedes quedarte en 0 o en 100. Tú puedes parar o acelerar en la ruleta, según la fuerza que tengas. ¿Estás preparada? No tienes opción. El destino es quien marca aquí la suerte. ¿Preparada por tanto, Mónica? Sí. Cuando empieces a dar vueltas, lo celebraremos con fuegos artificiales. ¡Adelante! Mónica, Mónica, puedes llegar a 100, a 0. Pases en 0, 10%, 90%. ¿Sabes lo que has perdido, Mónica? El 90%. Has perdido el 90% del dinero que tenías. Con lo cual te quedas con muy poco dinero. De cualquier forma, tienes que seguir jugando. Vamos bajando a Mónica y nos vamos con Ivón, que está con el concurrante.